¿Es difícil entrar en la web? Entrar a la web para mí fue muy fácil. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy tenemos una nueva entrevista en Dilo con Villa. Tenemos a un personaje que realmente me imagino que muchos de ustedes ya lo han de conocer. Él es, y lo conocen, en el mundo del internet, en YouTube en específico, como Toretto1309. Toretto1309. Además de eso, él es un estudiante de la web. Así que, conozcámoslo y sin más por el momento, comenzamos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano? Muy bien. Encantado de tenerte aquí en este tu set, esta tu casa. Y espero el día de hoy podamos conocerte y que además de ello, las personas del canal, pues, puedan conocer un poquito qué hay detrás de Toretto1309. Sí, sí, sí. No, yo encantado, de verdad. Un agradecimiento a tu público, a ti, por esta invitación a un espacio tan bonito que veo que has ido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, pues, esperemos que esta entrevista cumpla las expectativas y pues, abierto a tus preguntas. Como primera pregunta, muchas de las personas que te siguen, al igual de muchas de las personas que preguntaron dentro de la dinámica que hicimos en Instagram, es, ¿cómo se llama Toretto1309? Ok, bueno, mi verdadero nombre es Gustavo, Gustavo Ángel. Bien curiosito, ¿no? Porque yo cuando les pregunté, ¿por qué Gustavo Ángel? No, pues, por los temerarios. Entonces, por el vocalista. Y pues, la neta, también me la sé, ¿no? Las canciones. Entonces, sí, Gustavo Rojas. Gus, la verdad, me gusta más. Ya sabes, no. Gustavo, te dicen, cuando se enoja tu mamá, entonces mejor Gus. Así. O Ángel también. Nadie casi me dice Ángel, pero con Gus está bien. Gustavo. Ok. Me presento, vaya. Para los que no saben. Excelente. Bien, Gus, una de las incógnitas que tenemos, eres que también eres estudiante de la UAB, ¿no? Sí. Estudias Ciencias de la Comunicación. Sí, Ciencias de la Comunicación. ¿A cuánto tiempo estás ya de terminar lo que es la carrera? Un año. Un año ya. Ahorita acabé de pasar al sexto semestre. No, perdón, al séptimo. Al séptimo. Ya que el servicio social y que más desveladitas por ahí. Y ya falta el octavo, que ya es la primera mitad del 2022, si Dios quiere. Ya nada más un año. Ok. Para que esto tenga una estructura mucho más idónea, vamos a ir platicando desde el tema, si te parece, desde el tema de estudiante como la UAB. Y vamos a terminar con la parte de tú, como tu canal de YouTube. Claro. Cómo lo has realizado, el tiempo que llevas en ello, qué tipo de contenido, que la gran mayoría, cuando pusimos tu foto, ya te conocía. Entonces, sí, iba a estar bastante entretenido. Algo estamos haciendo bien. Eso. Exactamente. Bien, entonces, mi querido Gus, o mi querido Toretto, 1309, cuéntame, Gus, la UAB. La UAB es de las mejores instituciones, como muchas personas nos han dicho, que puede existir para estudiar una carrera, ¿sale? Tú, cuando ingresaste en la UAB, ¿por qué comunicación? Fíjate que no era la primera opción como tal, comunicación. Primero yo quería cinematografía, pero la idea central eran medios de comunicación. Medios, cámaras, luces, video, sonido, estar a cuadro, detrás, lo que tú quieras. Pero cinematografía antes, la UAB tenía requisitos de que, eh, una entrevista, un curso de inducción, esto que el otro, bueno. Pero entonces dije, mmm, no pasé la entrevista que la universidad te hacía. Entonces dije, yo no me quiero quedar así. Nunca me ha gustado rezagarme en el estudio ni en proyectos. Mejor me sigo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, comunicación. Entonces, de ahí, rápido meto la ficha, ingreso y ya, comunicación ahí se quedó. Y ya conforme me voy dando cuenta de la carrera, cómo era, que por supuesto es más teórica que práctica. Me estaba como que, ¿qué está pasando aquí? Pero luego me di cuenta, la teoría tiene tanta importancia porque, pues, permite hacer esto. O sea, estamos viendo que hay producción, pero estamos empatizando, estamos hablando, estamos conectando, comunicando un chorro de cosas. Entonces, la teoría y comprender a la masa es increíble. Entonces, por eso fue comunicación. Ya después fui entendiendo el por qué, como que alguien divino del universo me dijo, va a entrar a comunicación. Quizá no tanto lo tuyo sea lo técnico, pero es más como conectar con la gente. Ah, mira, excelente. Además de que suena como una frase motivacional más que un tema de carrera, ¿no? Sí. Ahora, Gus, cuéntame, cuando ingresas a la UAB, muchas de las preguntas que salieron contigo en la dinámica fue una de las más importantes, o creo que me la voy a pescar de ahí, la voy a robar. Y fue, ¿es difícil entrar en la UAB? ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿A la primera quedaste? Sí. ¿El examen qué te pareció? Bueno, van a decir ahí en los comentarios, por lo que voy a decir, se ve bien mamón este vato, pero la neta es que entrar a la UAB para mí fue muy fácil. Esta se la saben algunos, algunos otros la van a escuchar por primera vez, pero al menos, por ejemplo, para entrar a la universidad. Yo también estudié en prepa UAB, saludos a los de la prepa Zapata, excelente. Pero bueno, para entrar a licenciatura para mí fue sencillo y me sentí con más armas de pasar el examen de admisión porque yo estaba rezagándome por poquito porque me fui extraordinario en una materia de estadística en la prepa. Me fui ordinario de física en otra y estaba como trastrabillando, no me iban a dar mis papeles. Entonces, yo cuando entro, yo cuando aplico para la universidad dije, si no paso estos exámenes de la prepa, adiós a la UAB. Entonces, para mí fue más complicado terminar mi prepa que ingresar porque yo hacía la dinámica de dos cursos. O sea, apliqué a seminarios, cuando todavía existían, ahorita ya no valen papeles, bueno, en los seminarios iba yo y aparte habían otros que eran del CUEP, de unos chavos que daban cursos. Entonces, yo me iba sábados y domingos, mañana uno, seminarios en la tarde CUEP, seminarios domingo en la mañana y otro en el CUEP. Entonces, yo me fui retroalimentando mucho, mucho, mucho y ya sabes que al finalizar la preparatoria te dividen por áreas. Entonces, básicamente todo lo que me iban diciendo en el área, pues yo ya lo tenía aquí entrenado para aplicarlo en el examen de admisión. Si lo vemos por el apartado de dificultad en cuanto a tema económico o así, bueno, yo creo que hasta el momento ha sido accesible. El tema de la inscripción y ya las otras colegiaturas, pero ya depende de cada uno. Para las personas que quieren ingresar a la UAB o tienen como esta sensación de entrar también a lo que es la parte de comunicación, ¿cuánto gasta un estudiante de la UAB en un semestre regular? Sí. No, pues en un semestre es muy básico, como, bueno, digo básico, como 350, 400. Luego les he dicho, si tú tienes un buen promedio, a lo mejor 9 o 9.5, entras en un apartado que se llama condonación. Puedes tener hasta 33%, si tienes 9%, digo 9 de promedio, 33% de descuento o 50% si eres de 9.5. Ok. Pero de entrada la colegiatura ya en el semestre ya es muy corta en comparacional. Si lo quieres ver así el trancazo que te dan al inicio, porque primero son como 900 de inscripción y aparte una cuota extraordinaria que cada unidad académica te da. Ok. Entonces ya como que lo sumas y bueno, a lo mejor al inicio sale, no sé, ahorita estoy echando números, ya no me acuerdo, mi admisión fue en 2018. Ok. Pero son como unos 1,800, 2,000 al inicio. Ahora, como estudiante, vaya, si te van pidiendo cosas en la carrera, pues la verdad no me tocó eso a mí. Yo a lo mejor la mayor inversión, y eso fue por mi mamá, vaya, quien adquirió eso, el equipo, o sea, la cámara para el segundo semestre, fotografía y los videos y todo eso. Y yo creo que es muy indispensable que todo aspirante o todo estudiante que ya esté en comunicación tenga mínimo una cámara. No dependa tanto del celular. Sí, se puede hacer todo chido, pero es mejor una cámara. Ya de ahí en fuera, pues otros gastos, pues no, o sea, no te pedían como tal material. Ok. En este apartado, para las personas que quieren estudiar comunicación también, cuéntales, por favor, ¿cuánto cuesta una cámara? Porque muchas personas, y creo que te ha pasado, creen que estudiar comunicación, porque eres mi colega, te lo he dicho, piensan que estudiar comunicación es de lo más barato que puedas estudiar, y piensan de que las cámaras nos las regalan, o tenemos convenio con Canon, por favor, para los cínenos. Sí, por favor. Cuéntales, por favor, ¿cuánto cuesta una cámara y una computadora, que es un equipo básico, para estudiar comunicación? Ahora sí que me voy a ir directamente para que no batallen, o sea, de que tengan, o sea, conforme vas en el proceso de comunicación de la carrera y vas viendo las cosas que te pueden ir pidiendo, el equipo se va adaptando. La misma facultad, al menos en la UAP, te presta cosas, pero no siempre estás dependiendo de que, ah, pues te voy a pedir una cámara y los de la otra clase están pidiendo cámaras, ya no tenemos cámaras, entonces, una cámara en aproximadamente, digo, para empezar, voy a ponerte, en mi caso, una Rebel T6 de Canon, que son como aproximadamente 14 mil, y en algunos lugares ya hasta te incluyen un objetivo 18-55, creo que es el que ahorita estamos ahí teniendo. Así es. Y también, en mi caso, cuando lo agarré en paquete, me dieron hasta un teleobjetivo, ¿no? Para tomas más lejanas, ¿no? Entonces, un tripié de unos 800, ya está estable, un tripié, y, este, ¿qué me habéis dicho? A una computadora, ¿no? A una computadora. Mira, si no nos queremos poner muy acá, muy arriba, algo básico, 12 gigas de RAM en tu computadora, 12 gigas de RAM, un procesador que aquí te aguante y que no te caliente las manitas, porque luego estás trabajando, ¿y qué, feo? Es que se te caliente la mano mientras estás en una computadora. Un procesador que será AMD, vaya una computadora ya con 12 gigas de RAM y, pues, un terabyte mínimo de almacenamiento, como unos 12 mil, 13 mil pesos. Pero, bueno, esa es la computadora, pero ya hay más disponibilidad de editar en computadoras de la misma escuela, entonces, yo creo que podrías empezar por la cámara. Pero, claro, los trabajos y el Word, pues, hay más o menos, échale ganitas. Digo, échale un presupuesto como, ¿qué serán? Como unos 14, 12, 25 mil con todo. 25, ajá, sí, 25 mil. Algunos ya entran con computadora, ¿no? Pero casi nadie entra con cámara, entonces, la cámara, yo por eso digo, es esencial. Esencial. Ahora, comentabas algo interesante en el tema de las herramientas que te da la BOA para que puedas llevar a cabo lo que son tus actividades dentro del área estudiantil. ¿La BOA presta equipo a los estudiantes? En efecto. Sí, 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 desde tiempos inmemorables. Bueno, ya ves que Luisito, un colega youtuber, vaya, aunque no lo conocemos, pero Luisito, él también estudia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y él contaba, no, es que me prestaban equipo aquí y acá, y yo tenía que pedir tres credenciales. Bueno, ahorita ya no, ya nada más es una credencial, la de estudiante o la del INE. Este equipo se encuentra dentro de la facultad. Te pueden prestar desde una computadora, perdón, sí, computadoras, que son islas llamadas coloquialmente, donde tú vas, son Macs y todo eso. Digo, también ahí entras en un dilema de encontrarte con un nuevo sistema operativo, yo no estaba acostumbrado al de Mac. Te pueden prestar desde cámaras, desde objetivos, creo que también hay drones, hay tripiés, cámaras de televisión y otras cosas, y micrófonos, la valía. Entonces, todo eso te lo puede prestar la misma facultad. Obviamente que tú estés estudiando de comunicación. Ok, ahorita como eres un estudiante activo dentro de lo que es la UAB, platícanos, el área de las materias. ¿Qué materias consideras que son las más importantes que estás llevando hasta este momento? Y las que tú dices, como que siento que hubiera estado bien que hubieran metido otras. Híjole, pues, así como decir que una no era tanto que contribuyera a mi cognición, digamos, yo creo que de alguna, de todas sí fue agarrando lo suyo. Pero me voy a ir por las que sí considero que yo esperaría más de la materia. Quizá no del profesor, de la materia. Y sí me voy directamente con las materias prácticas. Producción audiovisual, producción de sonido, diseño de productos editoriales, este... Cuestiones más que, digamos, yo me sentía más afín, más interesado, porque, como te lo decía al inicio de la entrevista, quería estar más en el proceso audiovisual. Pero ya si hablamos de otras materias que dijeron, dijéramos, bueno, a lo mejor no tanto, pues, digo, si algún profesor lo ve, pues va a decir, eh, mi materia no te gustó, te hubiera reprobado mejor. No, quizá DHPC, desarrollo de habilidades del pensamiento complejo, o a lo mejor, este, formación humana y social, o... Estas materias, como que dices, las paso en un dos por tres, es porque, digo, si no, si tú que me estás viendo, no tomas, no pasaste diez, con diez estas materias, es porque, pues, no sé quién eres. O sea, la neta es que son materias que, como que de tu ambiente cercano, ¿no? Claro. Pero, digo, otras materias tienen más ponderación para mí, que son, por ejemplo, este, análisis del discurso, o sea, una, la persona cómo habla, cómo debes de interactuar, psicología social, una materia que amé bastante, incluso hasta cómo, este, entrar en la mente de las personas, conectarles algo, decirles algo, entonces, bueno, para no ahondar mucho, esas son las materias que destaco, y las otras que a lo mejor, bueno. Pero, digo, agradezco todas las que tuve, porque hasta ahorita, pues, son las que me han ayudado a muchas cosas, incluso en el canal, en la vida diaria, todo, todo. Claro. Ahora, mi querido Gus, cuéntame, tú, cuando entraste a la UAB como tal, como un alumno de nuevo ingreso, entraste como normalmente todos nosotros estudiamos, que fue, básicamente, vas a la universidad, en un cierto horario, regresas a tu casa, realizas tus actividades, convives con tus compañeros, etcétera. ¿Cómo fue este cambio del tema presencial a toda esta ola de que nos provocó lo que es el coronavirus, no? ¿Cómo fue la adaptación? ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué sucedió con el tema educacional? Porque existen muchas opiniones diversas, en algunos dicen de que si de por sí para los estudiantes es complejo muchas veces, absorber el conocimiento dentro de un aula, ahora en línea con más situaciones que te pueden distraer, pues, es mucho más complejo. Sí. ¿Cómo es esa parte, tú como estudiante de la UAB, que lo ves, está bien la situación desde casa que lo están llevando? Sí. ¿O qué consideras que, cómo fue esta parte? Pues, digo, a todos los comencé a extrañar mucho, o sea, de que, a pesar de que nos lleváramos bien o tuviéramos ciertas discrepancias, a todos los comencé a extrañar en las primeras semanas, pero yo creo que la primera parte para que nosotros iniciáramos con esta etapa fue que, antes de que llegara, digo, coloquialmente, y algunos seguidores de mi canal, si nos llegan a ver, van a identificar esta palabra, antes de que empezara el moquito, vaya, porque luego YouTube te desmonetiza y todo eso, entonces, antes de que comenzara toda esta etapa, estaba el tema del movimiento estudiantil de la universidad, que ya ves que se aliaron con otras universidades en una marcha, hubo muchas noticias al respecto, y nos dijeron, bueno, no vamos a tener clases, el paro estudiantil. Entonces, fueron como dos semanas, más o menos, recuerdo, y luego vienen, creo que en marzo del año pasado, de 2020, y nos dicen, vamos a entrar en época de pandemia, entonces vamos a tener todo, clases online, clases virtuales, todo eso, y sí como que te saca de onda. Primero, participas del paro, porque fui a unos días del paro estudiantil, y digo, bueno, no estoy tomando clases, pero ya luego esperas que acabe todo esto y tener clases con tus amigos, con los profes que, pues, te llevas muy bien y no hay nada. Entonces, llego a casa y ya comenzamos las primeras semanas a través de Microsoft Teams, de Blackboard, o de otras plataformas, y dices, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, el cambio fue como extraño. No dije que fue difícil. Bueno, en ese momento no lo dije. Ahorita, yo considero que ya se volvió en cierto tema complicado, porque hay cosas que tienes al maestro luego, y le preguntas directamente tus cuestiones, y te puedes extender un buen, pero ahora, ¿qué pasa? Los profesores comenzaron a adquirir como horarios más, estrictos, exactamente, porque ya no era lo mismo para atender dudas que para programarte todas las clases que la universidad te está diciendo, te voy a dar tantas clases para que lo vayas manejando así. Otra de las cosas fue el tema de actualización de equipos. Había por ahí que le dijeron a los profesores, ¿sabes qué? Este, te voy a dar un incentivo para que actualices este equipo tú como maestro. Porque sí, a algunos profesores se les iba la señal, otros no podían conectarse, otros sintieron como que, ah, me voy a quedar aquí en casa para que voy a dar aquí la clase, pero también tengo responsabilidades con otras universidades, no les puedo cumplir como tal mis clases a todos ustedes. Entonces, algunos no se presentaban. Eran dos clases a la semana y nada más nos daban una. Y habían materias muy bonitas de las cuales yo esperaba más y el profesor no se llegó a presentar tanto. Ok. Y yo decía, híjole, o sea, pues, ¿qué está pasando aquí? Y ya de entrada, pues, el tema como, no me afectó tanto la pandemia emocionalmente, pero sí es como de que, pues, estás acostumbrado a estar en contacto con tus compañeros, con personas que te sacan muchas risas, puedes seguir interactuando y de momento se fue. Y ya te quedaste en tu casa. Y entonces ya te vuelves niño friki, niño gamer, ahí ese, todo el tiempo detrás de tu computadora y ya. Y luego lo vi como una oportunidad. Ok. Dije, estoy aquí, estoy en mi casa y estoy viendo que hay muchas deficiencias en el tema de enseñanza en línea. Les puedo meter un gol. Y entonces ya fue cuando comencé a subir tutoriales, por ejemplo, de cómo utilizar Teams, Blackboard, una plataforma institucional de la web. Cómo hacer este tipo de cosas. Y entonces, pues, comenzó a jalar gente. Y dije, bueno, después de todo, no está tan mal estudiar en casa porque, pues, eres dueño también de tu tiempo en las clases. Te puedes estar rascando la panza porque no todos activábamos la cámara y todo eso. Pero, pues, funciona. Funciona. Entonces, hasta ahorita, digo, fue algo complicado. Ahora ya lo veo como una oportunidad. Pero también ya extraño mucho regresar a presenciarlas. Ok. Ahorita que volvamos, este, vamos a regresar con esta pregunta. Quiero que la estés pensando para que me digas básicamente qué es lo que piensa Gustavo. Ok. ¿Vale? Gustavo. Gustavo. Esta pregunta es seria. Ok, ok. ¿Crees que afecta el tema de que tú sabes que en comunicación llevar un equilibrio entre teoría y práctica es muy fundamental para que puedas tener más conocimientos? ¿Es correcto? Sí. ¿Qué tanto afecta en esta parte? Porque yo no sé si ustedes están yendo a prácticas a la UAP o no, pero ¿qué tanto les está afectando esta parte de no tener ya este equilibrio? Porque ahora, pues, se vuelve una carrera mucho más teórica. Así que, quédate con esa pregunta, ¿sale? Así que, ahorita que regresamos, vas a contestar esta pregunta. Volvemos. Bien. Ya volvimos, mi querido Gus. Entonces, para los que tal vez perdimos el hilo un poquito. Sí. ¿Qué tanto afectó el tema del confinamiento en la situación de tener este equilibrio entre teoría y práctica? Que actualmente, pues, ya la teoría superó a la práctica. Porque ya no llevan nada práctico hoy en día. ¿Qué tanto les crees que les está afectando? Yo creo que mucho. Porque, digo, de entrada, como te decía, la carrera es casi 80% teórico, 20% práctico. Pero afectó mucho porque yo tenía, por ejemplo, una clase que es producción audiovisual. Y el profesor nos decía, van a utilizar esta máquina así y todo eso. Y no las enfocaba y hacía lo que podía para tratar de que nosotros le entendiéramos. Pero no es lo mismo. No se siente igual. Nosotros no todos tenemos esos programas, perdón, esos aparatos a nuestro alcance. Y también cuando, por ejemplo, nos pedían que interactuáramos con programas pesados. Por ejemplo, la paquetería de Adobe es pesada. Claro. Hay otros que, igual, no siempre van compatibles con tu computadora. Pues no todos teníamos como la computadora para interactuar con esos programas. Y que pudiéramos ir siguiendo las instrucciones de la pantalla en nuestra propia computadora. Claro. Entonces, afectó mucho. Yo creo que hay muchos compañeros que también están estudiando la carrera que, como yo, estamos con ganas de manosear y llegar el primer día que, a ver, o sea, manosear los aparatos, ¿verdad? De que llegáramos y que nos dijeran, a ver, este es el cable, este es un micrófono de boom, este es una computadora para manejar escenas, aquí podemos hacer transiciones y todo eso. Eso, nos quedamos muy picados con eso. Ok. Entonces, todavía más complicado porque incluso llegaba a puntos en los que necesitábamos más ancho de banda en internet. Y no todos en nuestras casas teníamos tanto internet para enviar archivos pesados o para trabajar a lo mejor prácticas de streaming, que calibrar el programa OBS para que tu escena se vea bien y aumentarla al V-Ray, que es un numerito para que nada más se vea mejor la escena en internet. O sea, todo eso no podíamos nosotros hacer. Entonces, nos quedábamos como de que, bueno, acuérdense, el profe, ¿no? Acuérdense que cuando lleguen a ocupar esto, si en algún momento, pues así lo van a hacer. Sí, pero, digo, al menos yo mi aprendizaje es de que, o sea, sí lo estoy viendo, pero lo voy haciendo. Ok. No, o sea, no me puedo quedar ahí y después decir, ah, bueno, ya vi. Y ya después acordarme de cómo se hacía, ¿no? Tiene que ser práctico. Sí, pero claro, ya uno como estudiante sabe que cuando estamos en modalidad en línea, el conocimiento o el aprendizaje es más autogestivo. Entonces, ya es cosa de que le tienes que machetear buscando tutoriales, buscando otras cosas que te permitan enriquecer lo que te acabaron de decir. Yo cuando entré a comunicación, digo, si me permites comentarte. Claro, claro. Cuando entré a comunicación, yo traía toda esta onda de querer cámaras, de querer cosas más técnicas y producidas y así. Y yo ya sabía editar, gracias a Dios. De hecho, en la prepa, cada que habían videos de hacer para tareas, se decían, hey, vente conmigo porque que te quieren mi equipo, es que tú sabes editar. Yo acaso si ocupo filmora en el cel, ¿no? Y todo eso. Viva video, ¿no? Bueno, decía, sí, con gusto y todo eso. Pero ya después yo me llevaba a la friega. Porque pues toda la noche era de que yo editaba y estos cuates, pues nada más, sí, lo grabamos y ahí te mando las escenas. Pero digo, antes yo ya tenía mínimo el conocimiento de grabar, de editar y todo eso. Cuando llego a la carrera, no me topo con este trancazo. Otra de las recomendaciones. Si vas a entrar a comunicación, mínimo ya debes de tener editores de video bien preparados o mínimo un poquito de noción de cómo, hasta cómo iniciar la toma. Sí, vaya, porque son cosas que dices. Pero entonces ahorita en la carrera, en algunas clases, por ejemplo, yo ya manejaba un poquito OBS, un programa para transmisiones en vivo. Entonces ya el profesor me decía, oye, este, bueno, nos decía, vamos a ver esto y el otro. Y veía que algunas cosas el profesor lo veía muy rebuscado. Le decía, profe, si me permite, vaya, humildemente, quiero compartir con mis compañeros esto que veía en OBS. Y luego decía, no, ya está, tú estás dando la clase. Entonces son cuestiones que dices, bueno, si las aprendiste antes, pues, ¿por qué no mejor llegar y compartirlo con tus compañeros? Claro. Y ya, entonces, la idea central es que llegues ya un poquito visualizado de editores de video, palabras técnicas, para que ya en comunicación, pues, sea todo un poquito más liviano. Ok. Pero entonces el tema del confinamiento, ¿sí sientes que los está afectando? Sí, muchísimo. Ok. Hay cosas que podríamos tener a nuestro alcance, pero no. Comentabas hace rato que ya estás a nada casi de salir de la UAP, de la carrera de comunicación, ya estás a punto de finalizarla como profesionista. Ahora sí, saliendo de la carrera, ¿qué problemáticas crees que sean producto de este mismo confinamiento? Cuando sean ya egresados, ¿qué sientes que les hizo falta? Yo creo que depende del perfil de cada quien. Ok. Porque habrán algunos que dependieron completamente de la licenciatura, de lo que vieron ahí. Y hay otros que completaron con la licenciatura el conocimiento que ya traían de antes. Y cuando sean profesionistas, en lo que yo pienso, vaya, es que van a tener tantas herramientas que el confinamiento no fue ningún problema para ellos. Pero sí, claro. O sea, las materias que a lo mejor pudiste haber visto teóricas o prácticas en la etapa de confinamiento y va a ser como lo primero a lo que te vas a dedicar, pues si te vas a... Y no tenías conocimiento previo, si te vas a topar. Porque, igual, imagínate que hay personas que sí le ponen atención a las clases, ¿no? Y anotan y todo eso. Pero hay otras que dijeron, bueno, yo nada más entrego tareas y ya, pues pasé y todo bien. Porque, pues, ahorita vi en la carrera que ya no hay exámenes, ya todo es más tareas y ya hasta te puedes sacar un 10 sin hacer exámenes. Entonces, si fuiste de esas personas que el confinamiento se la llevó muy relajado y todo eso, y después lo que hubieras aprendido ahí bien y no lo hiciste porque dijiste, estoy en la comodidad de mi casa, cuando llegues a ser profesionista te vas a sentir muy raro. Pero te digo, depende de muchas cosas, del perfil del estudiante o dependerá de lo que, a lo que se vaya a dedicar después, o incluso la suerte le brilla y va a ser otra cosa muy diferente a la carrera. Ok. Tus prácticas profesionales, ¿ya las tomaste o las vas a tomar apenas? No, apenas. Ahorita en el séptimo metí servicio. Ok. Ahorita todavía no empezamos, el 2 de agosto empezamos con servicio, se acaba el 2 de febrero del 22, y ya en el último semestre ya son prácticas. Y en el tema de la práctica o de las prácticas profesionales, ¿cómo las van a llevar? ¿Ya les han comentado si va a ser presencial o va a ser en línea? Fíjate que ahorita, viendo el apartado de aquí del sistema de la universidad, como lo manejó en su página de servicio social y prácticas profesionales, todos los programas desplegados, a partir de las personas que te decían, bueno, yo voy a ser tu tutor de este programa, te daban la opción, la disponibilidad de que algunos sí los mandaban a traer hasta un municipio muy lejos de aquí, otros en la capital y otros te decían, yo te voy a dar la oportunidad de que trabajes desde casa. Porque a lo mejor nada más son gestión de redes sociales, cuestiones más de fotografías o diseño, que lo puedes hacer en tu casa, y hay otras cosas que si tienes que ir a hacer trabajo de campo o así, pero entonces, digo, hasta ahorita, por lo que estoy viendo en este 2021, que seguimos en esta etapa, pues están siendo hasta cierto punto flexibles, con los horarios, con el hecho de hacer home office y todo eso, pero si hay otros que dicen, bueno, te requiero aquí en mi empresa, en mi asociación cumpliendo un horario, entonces eso es lo que te puedo decir, espero que para prácticas, pues digo, yo no tengo ningún problema, si es home office o ir a hacer labor de campo, pero pues si se presenta de cualquiera de las dos, está muy bien. Ahorita yo digo, en mi servicio social, el señor es como una asociación de emprendimiento, algo así, me dijo, no, todo lo vas a hacer desde casa, tú te pones el horario que quieras, nada más me entregas tanta cantidad de videos, y ya, se acabó. Y bueno, ahí entra otro debate, de que si escogiste bien el programa, porque la idea del servicio social o de las prácticas, es que contribuye a lo que ya aprendiste, y puedas hacer un poquito más, pero bueno, yo creo que hasta ahorita me tocó un programa bueno, y pues ya. Ok, excelente. Ahora, en el tema de dentro de la web, dentro de la comunidad web, ¿se ve el retorno presencial cerca? Así como tan cerca, tan cerca, pues no me voy a animar a decir que sí, porque así creíamos, los primeros días de confinamiento, y ya vamos un año, y aquí seguimos, pero no, o sea, yo diría que todavía falta un poquito, yo soy fiel partícipe, bueno, fiel de que dicen, ya quiero regresar a presencial, todos dicen, no importa cómo esté, digo, no es eso, simplemente yo ya quiero estar afuera, o sea, quiero estar en mi facultad, porque yo, yo amo mi facultad, y amo los lugares que están ahí, vaya, pero, ahorita, fíjate que el rector, eh, sacó un, una encuesta, que se llama participar para decidir, ok, y en esta encuesta, fue dirigida para aspirantes, estudiantes, maestros, y personal administrativo, a cada uno le hizo una encuesta, la de los estudiantes, casi casi me llevé una hora, porque está muy grande, pero digamos que, la finalidad de esta encuesta, es como tal, después de preguntarte muchas cosas, te dicen, qué opinas del regreso a clases presenciales, bien, mal, cuál sería como tus, tus ventajas, desventajas de regresar, qué quieres, qué es lo que tú como estudiante necesitas, qué deficiencias viste, en las, en las clases online, y a lo más que yo he escuchado entre compañeros, así como, más cercanos a, a esferas altas, ¿no? como de profesores, o personal administrativo, es de que, se piensa un regreso escalonado, a lo mejor vamos lunes, miércoles, jueves, y otro, miércoles, jueves, otros van martes, viernes, sábado, ¿no? por ejemplo, entonces el hecho de regresar presenciales, así como tal, todos, ¿no? pero yo creo que sí, escalonadamente, ahí vamos, pronto, poco a poco, poco a poco, sí, ok, perfecto, ahora, mi querido Gus, Gustavo, como tal, es una persona que es muy dinámico, y además de ello, pues tienes tu canal también dentro de YouTube, y en tu canal de YouTube, me parece que te encuentras como, Toretto 1309, ¿es correcto? sí, Toretto Reloaded, pero siempre digo, Toretto 1309, ok, perfecto, en esta parte, mi querido Gus, ¿cómo nace Toretto? uy, nazco, natural, no, es cierto, nazco, no, no, nazco, este, nace Toretto, como tal, el nombre, vaya, en 2014, yo estaba, en una etapa, en la cual, pues todo el tiempo eran videojuegos, apenas llegaba a internet a casa, y lo primero era que quería jugar y todo eso y compartir, lo que mis compañeros ahí estaban entreteniéndose, y yo encuentro personas en YouTube, porque yo antes YouTube lo utilizaba para ver videos musicales, pero después llega esta onda de que veo personas que se dedican a entretener a la gente, y yo de, ¿qué te pasa? o sea, nada más, haces videos para hacer reír, y yo después dije, no, si hay, hay algo de trasfondo, entonces yo hago Toretto, en el nickname de un videojuego que se llama Operación 7, Toretto, y el 1309, no tiene como tanto trasfondo, simplemente es un número que apareció aleatorio, porque el 1000 ya estaba ocupado, Toretto 1000, a mí siempre me gustaba como las cifras exactas, Toretto 1000, 10,000, o sea, todo lo que tuviera a ver con el 10, no sé, algo que se viera muy acá, según yo, y después dije, no, mejor le pongo 1309, ya, Toretto 1309, mi canal lo hago de videojuegos, de Operación 7, Toretto 1309, OP7, porque era la abreviatura de este juego, y ya luego, este, pues, todo el tiempo videos de videojuegos, creo que hasta el especial 100 suscriptores, ya saco mi cara, de que digo, que me conozcan de una vez, porque habían, o sigan habiendo canales muy grandes, que dicen tops, y nunca han enseñado su cara, y digo, después me vayan a hacer bullying, tenía este como chip de que, si después me conocen, no va a decir, pues este negro, ¿qué? o no sé, este cuate, ¿no? Nada más me estás, me estás, este, sí, ¿no? Endulzando el oído, pero te conozco, y pues no vales pa' pura, ¿no? Entonces, este, así nace, y a poco a poco, pues, vas escalando, y se llevan el canal, me roban el canal, ok, me roban el canal, deja de existir, Toretto 1309, le quité el OP7, cuando me di cuenta que ya estaba haciendo videoblogs, ya no tanto era juegos, me quedo con Toretto 1309, me roban el canal, llego con uno nuevo, y ahí en una plática, en el edificio Carolina, cuando estaba platicando con un profesor, que le mando saludos, Rodrigo Durana, le digo, profe, ya traigo ganas de ser nuevamente en mi canal, ok, le voy a volver a poner así, o una sugerencia, dígame, así de momento, le pregunté, dice, deberías de buscar un nombre con el que te identifique más la gente, le digo, es que Toretto ya me están identificando en la universidad, en mi casa, amigos de otras escuelas, así, no puedo dejarlo, claro, y dice, ¿qué tal recargado? o sea, de que vienes ya con todo, porque yo dejé el canal con 4000 suscriptores, ok, ¿qué tal si ya vienes aquí metiéndole más fuerza? va, digo, pero Toretto recargado, no, mejor Toretto Rilobred, vámonos con Rilobred, así, en inglés, ¿no? y ya, y así, así nació, así, fue toda una transición, el primer nombre de mi canal en tiro fue como Angelito RF, ¿no? de rojas flores, ¿no? Ángel, rojas, X, ok, excelente, 10, ahora, dentro de lo que yo he visto dentro de tu canal, es que ayudas y apoyas a muchas personas que tienen este sueño, como la gran mayoría de las personas que presentan el examen para estudiar en la UAB, ¿cómo nace o cómo te orillas a esta parte de ser el orientador que necesita un estudiante cuando va a llegar a esta parte importante de lo que es un examen? Yo no sé si sea genético, hasta este punto lo voy a decir, creo que en videos no lo había dicho, pero tengo familia que hay dos personas que son, bueno, una es maestra, el otro daba clases particulares, pero también salió, dirían, de muy buena cabeza, ¿no? para enseñar, ilustrar de conocimiento a personas que estuvieran interesadas en aprender, y mi familia es como muy de que tomar decisiones, emprender cositas así, pero tener muy claro el asunto, yo nunca me veía como dando asesorías, de alguna forma, porque es básicamente lo que hago, asesorar a aspirantes, o decirles cómo van a hacer el procedimiento, acompañarlos, vaya, yo no pensaba eso, pero se da un día en 2017, que hago video blogs, estaba haciendo video blogs, que en Ciudad Universitaria, que en otros lugares, grabando los convivios de la preparatoria, bueno, y yo ya iba encontrando el algoritmo de YouTube, cómo funcionaba, metadatos, etiquetas, título, miniatura, cómo posicionarlo, algunos le llaman SEO, yo no entiendo qué es el SEO, pero dicen que yo lo hago, yo no tengo idea, entonces, cuando encuentro esta dinámica, a todos los videos que eran blogs, de cuando yo iba a la universidad, grabando cualquier cosa, o sea, le ponía, WAP, o preparatoria Mileno Zapata WAP, o cosas así, y agarraban, pum, entonces, estos videos, son como el génesis, de que muchas otras personas lleguen, y digan, ¿cómo le hiciste para entrar a la prepa, en 2017? No, pues, yo les decía por mensaje, nada más, pues, esperas admisión, esperas a que te llegue la ficha, todo esto, y, se acabó, y luego dicen, ¿por qué no haces un video enseñándonos? Oye, no seas malo, ¿qué onda? Y yo de, sí, y un día me voy al Carmen, ese video ya no existe, pero me fui al Carmen, con mi amigo Brian, y le digo, oye, agárrame la cámara, y ahorita me voy a comenzar a echar un speech, de tips básicos, para los que quieren presentar examen, a la preparatoria, yo no tenía ni puñetera idea, de lo de la licenciatura, mejor empezamos con la preparatoria, y jaló como 5 mil, 6 mil personas, y ya de ahí me dijeron, oye, y cómo es el proceso, y entonces, es como que echas una semilla, crece el árbol, y comienzan a nacer ramas, y todos los frutos los quieres agarrar, y cada fruto representa un nuevo video, una nueva forma, entonces poco a poco el contenido se fue orientando a Watt, y así es como nace, que, como el formato de asignación, que es un comprobante de admisión, como me registro, que papeles meto, este, carreras demandadas, que es eso del cupo, por qué me van a cobrar esto, cosas así, porque, por ejemplo, te comentaba ese día por Whatsapp, ¿no? Te decía que, te pusieron, o te bautizaron dentro de, las personas que me siguen, como el gurú de la UAB, dice, no, es que él es el gurú de la UAB, y así de, ¿y por qué gurú? Sí, y luego dice, no, es que la tipza esto, de, ah, ok, entonces, de cierta forma, has orientado a bastantes chicos, ¿no ha habido también personas que, a las cuales han seguido tus consejos, y no han pasado el examen, y luego te reclamen? Yo creo que, que si pasó, no me enteré, ok, eh, pero apenas, precisamente subí un TikTok, y veo que una persona me comenta, por tu culpa, no, por tu desinformación, no pasé mi examen de adquisición, y yo nada más le puse, chale, pues ni modo, así nada más le puse, pero no fue mala onda, simplemente vi que era de unas personas que, pues, comentan, y en risa, o en broma, y ya, pero en realidad, creo que hasta el momento, yo, nunca me voy a adjudicar el papel, de que digo, ah, por mi pasaron, yo nada más los oriente, ya, los que se van a machetear, el día del examen, son ellos, y ellos ya llegan preparados, y dale, pero hasta ahorita, creo que no, si han habido muchas personas, que dicen, Toretto, le eché muchas ganas, vi tus videos, pero no pasé mi examen, y pues que me queda, les digo, no, pues, espérate a admisión el otro, si tienes otra oportunidad, aprovechala, haz un poquito de tiempo, en otra universidad, y a lo mejor te gusta, y te quedas ahí, o vente a la universidad, porque, pues, tú sabes, o sea, a mí nadie me dice, ah, yo te voy a decir esto, para que tú lo digas, o sea, algunos decían, te paga la guap, yo, pues no, o sea, quisiera, dices, sí, no, no, pues tampoco, me habían hecho apenas una propuesta, de que querían que fuera TV Guapo, ok, y ya después, pues, quién sabe qué pasó, no me mandaron a traer, que porque escalonadamente, iban a mandar a traer, pero ya no me mandaron a traer, y como quiera, las vistas, las tengo en mi canal, entonces, ahí sí me adjudico, digo, gracias a lo que estoy haciendo, no, no necesito por el momento, de otra persona, que me, que me jale, porque ahorita, mi audiencia está más grande, que lo que podría encontrar, en el otro lado, pero me estaba regresando, porque, ¿qué te estaba diciendo? El tema de, de decirlo, oye, si tienes otra opción, de estudios, pues ingresa a esa universidad, o así, entonces, siempre les, les doy como la bendición, y lo sigo acompañando, en el proceso, yo, soy feliz, cuando me dicen, pase, o logré imprimir, mi formato de asignación, o todo eso, qué bueno, qué bueno, porque, una de las más grandes debilidades, cuando eres aspirante, a la web, es de que, se te van las fechas, ok, bien cañón, y ahí sí, casi, casi, los, les doy un sopape, porque, oye, o sea, te hago chorro de videos, para decirte, que el formato de asignación, se imprime el 17 y 18, se me olvidó, otros, no lo pueden hacer, porque a lo mejor, ese día, se les fue la luz, no tienen la computadora, viven en una comunidad, bien lejana, y no pueden ir a la ciudad, nada más, para imprimir su papel, entonces, ahí como que los comprendo, vea de los otros que me dicen, eh, no imprimí, ¿qué hago yo? Pues háblale a Admisión, ¿no? Háblale a sus páginas de Facebook, ahí. Sí. O sea que, dentro de esta parte, también, te quería preguntar algo, que es, volviéndose el tema de, de, de la web, con tú como estudiante, ¿qué piensas de las personas, porque me imagino que te tocaron también, ¿no? Lo que son las manifestaciones, de los estudiantes rechazados de la web. Ok. ¿Qué piensan Gustavo y Toretto 1309, de estos estudiantes, que luego crucifican la metodología de la web, para la selección? Sí. Pero esta pregunta, me la vas a contestar, ahorita que volvamos. Perfecto. ¿Vale? Volvemos. Bien Gustavo, acabamos de regresar. Estamos en la pregunta, de, Gustavo, Gus, Toretto, ¿qué piensa, de las personas, rechazadas de la web, y que luego llegan, a manifestarse, por no tener un cupo? Ok. Fíjate que, yo fui, pues como, no, no fui rechazado, vaya. Pero sí, este, mucho tiempo tuve contacto, con personas, que les tocó pasar, por este asunto. De hecho, pues de ahí, nacen algunos colectivos, diferentes a la universidad, si lo quieres ver así, como es el FED, Frente Estudiantil de Educación para Todos, el CUED, Colectivo Universitario por la Educación Popular, el EF, que es la, liga estudiantil de, no me acuerdo qué cosa, perdón, sí, se me olvidó. Pero, ellos tenían, tenían el colectivo de que querían como más de la universidad, el tema de que, por qué una inscripción vale tanto, por qué tanto dinero, cuestiones así, que dices, bueno, te le estás poniendo a la universidad, pero bueno, tú sabes, yo entré, yo entré, por ejemplo, al CUED, pero para tomar mis cursos del examen de admisión, pero ahí, pues te vas bien estudiado de, como la ideología que comparten como grupo, como colectivo, en el hecho de, enfrentar la realidad, de que no todos pueden entrar a la universidad. sí me tocó escuchar en su momento de que manifestación en el zócalo, plantón, asambleas, este, todo este círculo en el que decías, híjole, yo, yo decía, cómo no abrir más espacios, y luego los otros decían, cómo van a abrir más espacios, si ya no hay presupuesto, ahora, y cómo que no hay presupuesto, entonces, muchas cosas de que, uy, 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 y si hablabas, otra cosa que se fuera de la línea editorial, editorial, no, editorial es como si estuvieras en una empresa, de la línea de discurso, contexto, contexto, te iban a funar, o sea, te iban a, a destrozar por completo, y eran tiempos en los que estaba muy, como fuerte la situación de que, todo el tiempo, es que el rector no nos quiere abrir la puerta, y nosotros así, entonces, yo que opinaba, les daba por su lado, ok, sabes, no me van a dejar mentir las personas que vayan a ver esta entrevista, me gusta mantenerme alejado de, de la polémica, de la controversia, y como te lo decía detrás de cámaras, me tocó estar en polémica, en algún momento, por hablar del tema económico, por hablar de, boletos de la BOA, por hablar de cosas, de estas cosas, que dije, ay, como que no me gustan, y cosas que decías, o que yo llegué a decir, bueno, pero sin querer, pegaron tanto, que luego decían, y tú que estás haciendo en la BOA, mejor salte, ¿no? Entonces, yo digo que estos chavos, cuando llegaron a hacer estas asambleas, pues, pedían a gritos un lugar, pero como cualquier persona, que quiere ingresar a la universidad, y yo creo que estas personas, sí traían el valor, y las ganas de estudiar, porque hay otros que nada más pasan el examen, y luego en el primer semestre, o en el segundo se van, o dicen, no me gustó, o simplemente entré aquí, porque a mí me dijeron que estudiar aquí, no porque yo quisiera, y yo siento que estas personas, al tener quizá, las ganas, de hacer una manifestación, una asamblea, era porque realmente querían estar, en el salón de clases, tomando una clase, y formando parte de una comunidad universitaria, que se complementa, todos con todos, ¿no? Claro. A veces en el aula no se ve tanto, o sea, no me voy a salir tanto, pero es que resulta, por ejemplo, en mi grupo, no todos empatizábamos, y hasta la fecha, ya obviamente, cada quien escogió grupos diferentes, por las áreas y todo eso, pero no empatizábamos tanto, pero yo siento que sí, la UAP en general, sí se complementa muy bien. Ahora, en esta situación también, hay un comentario, yo hice un video, de hace unos meses, de un tema de Puebla, de ser estudiante foráneo en Puebla, entonces, en este video, hubo un comentario, que no tiene mucho, que él va a saber quién es, porque, pues, está suscrito al canal, y además, lo dijo desde lo más profundo, de su corazón, pero comentaba, que él era estudiante egresado de la UAP, no lo voy a mencionar, ni voy a decir su nombre, ni de qué facultad, para que no le vaya, no vaya a ser que esto vaya a ser, contaduría, que esto vaya a salir contraproducente, pero él comentaba, que dentro de la UAP, del tema estudiantil, había mucha clasificación, entre los estudiantes, había un tema, hasta cierto punto, clasista, ¿esto sucede, dentro de la UAP? pues, no puedo decirte, como general, a veces yo, casi casi, me encapsulé, en mi facultad, y luego decían, hey, ya te enteraste, de lo que pasó en tal, y yo, no tengo idea, pero, digo, pues, hay un gran porcentaje, de estudiantes, en el complejo cultural universitario, que es donde yo estoy, facultades de, artes plásticas, está etnocoreología, música, y estamos comunicación, y hay otras, entonces, ahí, digo, al menos a mí, nunca me tocó ver eso, desde que yo estaba en el CUEB, tomando mis cursos, y llegaban, personas con guaraches, digo, no quiero que este sea el estereotipo, pero, más o menos así, era como decían, el chavo de guaraches, o el chavo de sombrero, el que trae su rebozo, la chava que trae el rebozo, pero luego, comenzábamos como a unirnos, y, pues, X, o sea, yo podía ir a lo mejor, con un pantalón roto, y no pasaba nada, o así, pero si hablamos del tema, de los foráneos, al menos yo jamás vi eso, o sea, de que decir, yo vengo de Oaxaca, o de Chiapas, de Veracruz, de Morelos, y así, y que les costara como tal, entrar en un círculo, no, jamás, yo, no me tocó ver, cuando entré a la licenciatura, en la prepa, pues, la verdad, creo que no había, no había muchos foráneos, todos eran de la mera capital, porque fíjate que en este comentario, él decía justamente, de que había un tema muy clasista, de que si eran, eras el típico güerito, o la típica güerita, aunque vinieses de alguna comunidad, de algún pueblo, de algún municipio, alejado, o fuera del estado, había más preferencia, hacia esas personas, como que su entorno social, era mucho más aceptable, y las personas que tenían, un test moreno, o en su defecto, pues, tendrían alguna descendencia indígena, pues, al final del día, esto les repercutía, dentro de la universidad, en el, en el esquema social, sí, pues, al menos, por ejemplo, yo creo que esto es más, lo han de haber visto, quizá, de parte de profesores, ¿no? Porque digo, entre compañeros, pues, todos como que, ah, sí, eres de tal, bueno, a lo mejor, quizá, se veía más esto, en redes sociales, ahí sí, y en memes, y en muchas cosas, pues, sí, nunca falte el de que, ah, el alumno foráneo, el que nada más se alimenta con 10 pesos a la semana, y cosas así, este, esta cuestión de que adquiere humor, pero detrás dices, ay, está cabrón, o sea, creo que estoy clasificando a alguien que ni conozco, pero bueno, al fin y al cabo, la dinámica de las redes son unas, la realidad es otra, pero en la realidad, pues, no, o sea, que yo recuerdo, ¿no? No, ok. No, no, la verdad. Definitivamente, y mira que viene, el comentario venía de un chico que se ha estado justamente de la UAP, entonces, sí me llamó la atención, y se lo quería preguntar a una persona que actualmente está en el círculo estudiantil, ¿no? claro. Que, pues, digo, qué mejor opinión de un experto que actualmente está estudiando, y pues, que puede dar un punto de vista más actualizado. Ok. Tal vez eso fue en su momento. Sí. Pues, podemos pensarlo así, ¿no? Sí, es así. Ahora, dentro de la parte de YouTube, mi querido, ahora vamos a cambiarte el nombre, Toretto. Toretto. Como que era el personaje, mi querido Toretto, dime, ¿qué sigue dentro del canal? Porque, como orientador de la parte estudiantil, para poder ingresar, algunos tips, consejos, de fichas, de esto, de todo el proceso que por lo regular envuelve, a lo que es este evento, que cada año, pues, hay muchísima gente, ¿no? Muchísimos aspirantes, muchísimas personas con un sueño, de poder estudiar dentro de una institución como lo es la UAP. ¿Qué sigue en tu canal? ¿Vas a seguir apoyando en esta parte de la UAP? Vi que tienes unos proyectos nuevos musicales, también vi que tienes ahí por ahí todavía algunos proyectos diferentes, como me comentabas hace rato, ¿no? Fuera de cámara, el tema de hacer viajes, blogs y demás situaciones. ¿Qué sigue para el canal de Toretto? Pues, ahorita, creo que lo importante es como comenzar a sentar las bases, lanzando algunos videos fuera de la línea, ahora sí, línea editorial de los videos de la UAP. Quiero, quiero hacer como, jugarle más a la onda del streaming, de hacer en vivos, de hacer este tipo de, de charlas, ¿no? Como espacios o de algún tipo de podcast. Quiero, pues, seguir implementando la dinámica y formar parte de, de la tendencia, porque ahorita es, lo que más está dejando de afluencia de gente. Claro. Siento que a pesar de que mi contenido de la universidad ha sido muy, si lo quieren ver como comercial. Relevante. Relevante. En algún punto también deja de ser comercial y es bastante cercano con la gente. No es un contenido que lo subes, ay, por ganar vistas, no, sino que también forma parte de un vínculo para que tú puedas conocer a alguien nuevo y te pueda contar una nueva historia. Claro. Una fidelización. Desde la persona que viene de, por ejemplo, de, de Oaxaca o de Veracruz. Toreto, ¿cómo llego? Todo esto y el otro, ¿no? Quiero, quiero más en vivos de, de streaming de videojuegos. Quiero subir más gameplays. Quiero armar mi propio setup, más cositas para, para mi canal. Quiero que se vea la onda más, no, no tan profesional, pero sí bien, bien armada y bien bonita. Por ejemplo, yo lo que hace rato te decía detrás de cámaras. Tienes un espacio adecuado, ¿no? y, y se ve que hay este, montaje, ¿no? Para que la, la persona que se venga a sentar acá o tú que estés haciendo entrevistas te sientas a gusto en tu espacio. Yo también quiero lograr eso, pero pues con mis propios elementos. Claro. Otra de las cosas que, que, que quisiera, pues es jugarle más a la onda de los videoblogs. Eso yo lo dejé bastante atrás y no, y no digamos porque entramos en confinamiento. El, el motivo para grabar videoblogs no era salir a la calle. Yo los podía hacer aquí, bueno, por ejemplo, aquí en un espacio o grabar story times o todo eso, pero en un momento lo dejé de hacer. No sé por qué. Simplemente lo dejé de lado, pero también jalaba mucho. A la gente le gustaba. Igual no eran las mismas visitas, pero era un contenido con el que yo me sentía a gusto. Actualmente con todo tipo de contenido que yo suba a mi canal, lo subí por algo, porque me gustó y ya. Pero entonces lo que quiero, pues es videoblogs más en vivos, la onda que dices del tema musical. Muchos me dijeron que estaba haciendo canciones porque me quería volver artista, que quería cantar y todo eso. Otros dijeron, bueno, eso no te queda, pero lo escucho porque eres tú y, y, y ya pasé a un, a un grado de la audiencia en el que dicen, a lo mejor no es algo con lo que me sienta afín, pero lo veo, porque forma parte de lo que tú nos estás compartiendo. Y si en algún momento tú nos has apoyado a nosotros como aspirantes, pues ahora nos toca apoyarte a ti con tus proyectos. Entonces eso me, me, me hace sentir bien. Y el tema musical, digo, es muy como hobby, como de que digo, ah, pues de momento se me ocurrió escribir esto. y que el corazón de momento anda así explosivo y dices de qué manera lo arrojo. Algunas personas que lo transforman en arte, hay otros en videos, yo lo hago con videos 100% y en el tema de escribir una canción, bueno, eso ya es, ya es, ya es otra cosa. De hecho, siempre yo creo que he tenido esa, no sé si es inteligencia musical o algo así, pero a mí, a mí me gusta cantar un buen. Cantaré mal, cantaré bien, o cantaré así como se va, pero siempre me ha gustado mucho. Claro, y al final del día, pues, es tu gusto. Sí, y es por eso que en algún momento dije, bueno, quiero hacer unas canciones, no para que la gente escuchara cómo cantaba, o que me dijera, eh, sí, el de la, no, simplemente yo quería que me escucharan. Yo quería liberar el sentimiento y ahí salió. Y compartirlo. Exactamente, pero en algún momento, pues, ojalá podamos hacer incluso un poquito más de canciones así. Ok, y del resto de los proyectos, ¿qué sigue? Así, o sea, finalizando que la uni o como. Ah, sí. No, pues, emprender, o sea, emprender con algún tipo de, de entrada, siento, siento, y, y muchos van a decir, pues, que mediocre, ja, pero a mí, a mí me gustaría vivir todo el tiempo de, de mi personaje, de, de Toretto, o sea, porque Toretto ya vieron que se puede estar en su casa grabando a las 10 de la noche con sueño y le mete candela, como también se puede ir a Ciudad Universitaria, y puede, este, meter muchas buenas entrevistas con personas que se vaya encontrando. Toretto da para música, Toretto da para jugar, Toretto da para muchas cosas. Entonces, hay tantas cosas que quiero, pero faltan canalizarlas. Así es. Entonces, yo quiero todo el tiempo, pues, como, me gustaría como vivir de, de, de mi personaje y de lo que estoy cimentando desde estos años, ¿no? Hasta cuando termine o egrese de la universidad, que la gente, o, o que yo comience a trabajar de esto, de lo que yo comencé a armar. Claro. No, no te niego, en algún momento también te lo dije. Como que el hecho de cumplir un horario, ¿no? De que, híjole, no, como que no, no quisiera. Pero también mamá una vez me dijo, pues, es que, en algún momento, si te ofrecen irte a una radiofusora, en la cual, te van a dar el horario de las seis de la mañana, y te tienes que parar a las cuatro, pues, no le vas a decir que no. O imagínate que la universidad te diga, vas a ser maestro. ¿Qué onda? ¿Te das unas clases aquí en comunicación o qué? Pues, no le vas a decir que no. Entonces, como que te dice, ay, y luego pienso, ser maestro, ah, pues, estaría chido, porque así podría conocer a mis estudiantes, o a los que les siga dando tutoriales, ¿no? Y digo, los videos de la UAP, pues, nunca he visto como que, ah, tal día van a finalizar, ¿no? O sea, pues, una vez en alguna canción, dije, no me bajaran de la nube mientras sea por UAP. Ok. Y ahí lo condicioné, pero yo puedo, yo puedo decir que puedo seguir en la nube haciendo más cosas, incluso aunque sean fuera del agua. Ok. Perfecto. Ahora, hay muchas personas que conocen el personaje de Toretto, ¿no? Sí. Que conocen a esta parte que apoya, que ayuda, que orienta, pero detrás del personaje, Gustavo, como la persona, ¿quién es Gustavo? ¿Qué, qué cosas le quisieras contar a las personas que no cuentas habitualmente? Dentro de tu canal. ¿Quién es Gustavo? Creo que soy una persona abierta. Soy, no sé si es un don o una maldición, que confío mucho en la gente y le comienzo a contar un chorro de cosas. Primer error grave, si eres fiel seguidor de la ley de la atracción, porque es algo que siempre estoy en continuo pensamiento, pero yo soy una persona muy emocional. Soy una persona altamente emocional y sí soy racional en varias cosas, pero a veces como que me cuesta trabajo dejar ir a la gente. Cuando ya entablaste un vínculo muy fuerte y de momento, este, pues por un, por cualquier cosa tenemos que tomar caminos distintos, como que me cuesta mucho trabajo y no puedo, no sé. Pero también soy una persona que, que le gusta estarse superando todo el tiempo, le gusta ponerse retos, le gusta visualizarse algo, fantasear a como no tienes idea y ponerse tanto ahí que cuando ya estés ahí, aunque sean dos segundos lo que te dura esa emoción, lo disfruto plenamente. Soy una persona muy romántica, vaya a más no poder. O sea, me gusta mucho este armar poemas, a lo mejor escribirlos o dar comentarios así. También soy una persona que no se busca ser el jocoso, pero sí le gusta mucho la comedia. Me entretiene bastante el tema de la comedia, de, de lo que estábamos comentando, ¿no? De Franco y las referencias, todo esto, todo. Y también aprender mucho, aprender bastantes cosas nuevas que me interesen. Igual, por ejemplo, desde 2014 a mí me interesaba cómo editar o cómo grabar. Bueno, lo buscaba y lo hacía rápido y buscaba cómo, cómo, o sea, todo buscar, manipular bastantes cosas para que me funcionaran a mí. Hay un, hay un personaje de una serie que te recomiendo que la veas, que se llama La Ley de los Audaces o igual ya la viste, Suits en Netflix. Ok. Y el personaje, un protagonista o coprotagonista es Harvey Specter. y él una vez le llegan, es abogado y le dicen ahí en la serie, le dicen, Harvey, es que necesito que me ayudes a mí. Y dice, es que yo no hago el camino para las personas, ellas, ellas lo hacen para mí. Y yo adopté una ideología similar, ok, pero también busco retribuir. No quiero que me vean como la persona que hace videos y, pues, se hace de todas sus cosas, pero a nosotros no nos da nada. Entonces, mi mejor manera de retribuir es orientándolos, acompañándolos en el proceso. Hay algún momento en el cual dices, ya no puedo responder tantos mensajes, pero bueno, también soy una persona que le gusta mucho salir, o sea, conocer, a pesar de que, o sea, con el simple hecho de que yo de mi casa a mí me digan, sabes que vete al mercado a hacer la despensa o todo esto, con eso yo ya me siento feliz, porque ya pisé el transporte público, soy muy de, de donde me suba ahí, soy feliz. Me siento feliz si voy en un coche, si voy en una carretera, si me meto a un terreno, o si, el simple hecho de llegar a un nuevo sitio, para mí es mucho mejor. Digo, en la lectura no, no tanto, la, la persigo, este, soy más de ver videos, aprendo más escuchando y viendo las cosas, pero, pues bueno, así es, soy, soy muy soñador, vaya. Ok. Y me considero, pues, una buena persona, no soy una persona que diga, híjole, me voy a imponer, y aquí tengo el carácter, y yo mando, y aquí todas, Pérez Prado, Pérez Prado, no, o sea, soy dócil, a veces hasta el hecho de ser dócil y noble, hace que la gente tome parte de eso, y haga contigo lo que quieren, alguna vez me pasó, y pues no está chido, entonces poco a poco como que vas reinventando tu persona, y dices, tú te tienes que poner al tiro en algún momento, no todo el tiempo funcionará de ser tranquilo, no la vida está llena de rosas, si te van a agarrar de acá como trapeador y lloran, ¿no? También soy a veces muy rebelde, en familia, a veces con amigos, como de que, o sea, estás viendo eso y no lo puedes cambiar, o sea, tengo que vivir con eso, pues no puedo, o sea, como que también me enojo fácilmente a veces, dentro de mí, pero también lo encapsulo mucho el enojo, trato de que mi forma de que la gente me vea, es cuando estoy en mi cumbre, porque de nada sirve yo, sentarme a grabar un video y decirles, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar de admisión, y pues a ver qué hay, a mostrarles otra faceta, entonces es inteligencia emocional, pero también te debes de saber comportar ante una cámara. Pues bien, mi querido Gus, Toreto, si bien sabrás, hicimos una dinámica, por Instagram, claro, esa dinámica, salieron bastantes preguntas, entonces, vamos a comenzar, si te parece, con estas preguntas, ahorita que volvamos. Tengo anillo. No, no sé si no. Volvemos. Bye. Pues bien amigos, ya volvimos, vamos con la parte de la dinámica de Instagram, mi querido Toreto. A ver. Vale, entonces, vamos a seleccionar, tres preguntas. Ah, bueno, para que no sean muchas. No, las si quieras, aquí hay tiempo. Tres, van a ser, vamos a hacerle cinco. Va, cinco. Cinco de la dinámica, y ahorita hacemos la cinco de round, no, tres de round. ¿Vas a leer su nombre? No, 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 Tú sabes quién eres, si me preguntas algo. Es que no. Te mando saludos. Sí, 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 no, mejor no, lo manejamos en el anonimato, ¿vale? Perfecto. Entonces, a ver, Juanito, ¿no? Perfecto, primera pregunta, te voy a decir los lugares de donde vienen las preguntas, eso sí. Ah, te dijeron también de donde, ah, vale, ok, del estado de Veracruz, el primero, ¿es de Jalapa, Veracruz? Ah, saludos. Jalapa. Entonces, él dice, ¿cómo es? ¿Cómo te preparaste para estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación y pasar el examen? Pues, básicamente, como lo había mencionado, cursos, seminarios, y aparte los cursos de los mismos estudiantes que, de alguna forma altruista, pues, los compartieron con nosotros durante aproximadamente, que fue como cinco o cuatro meses, empezaron en febrero, el examen era en junio, fue de febrero dos al seis, son cuatro meses aproximadamente, de puro fin de semana estudiar, y dos semanas de cursos intensivos por parte de la preparatoria, y de ahí en fuera, lo que no sabía, que eran cosas más como de historia de México, historia universal, aclarándolo, porque luego piensan que también las otras carreras piden esto, no solamente hablando del área de Ciencias Sociales y Humanidades, que es donde está comunicación, estos temas como de historia, de economía, los buscaba en YouTube, o sea, nada más para que me, como una retroalimentación, me retroalimentara, y, y pues, me diera a conocer cosas que yo ya sabía, pero, no se me fuera la onda al día del examen, así. Ok. Cursos y videos. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿vale? Siguiente pregunta, y dice así, viene de el estado de Tabasco, es una chica, y dice, es la primera vez que me dicen de alguien de Tabasco, si no lo sabías. Ok, mira, ya, ya salió la primera vez. Muy bien. Ok, dice la chica de Tabasco, ¿qué tantos apoyos y becas da la BOA? Pues, becas, un chorro, cuando eran presenciales más, porque en presenciales, o sea, era de que, la beca alimenticia, alguien te daba de comer, ahí, iba un puestecito para que fueras con tu tupper, y te servían, había otra que era la beca por talento, habían, habían varias, pero ahorita, excelencia académica, exactamente, ahorita las que se siguen manteniendo, es excelencia académica, que es de 10.0 de promedio, hay otra que es académica, que es arriba del 9, y hay otra que, hay otras dos que no, que no las recuerdo muy bien, pero las convocatorias siempre sale, como una convocatoria o dos al año, nada más, y de apoyos, pues, hay el apoyo de movilidad estudiantil, te puedes ir de intercambio, hay otros, apoyos, yo creo que, ya serían apoyos externos, pero por ir en una universidad, pública, quizá te la darían, por ejemplo, las becas de, de, de la C, por las becas de, de la república, ya ves que ahorita está el tema de, de Andrés Manuel, las becas y todo eso, entonces esos también podrían ser apoyos, y apoyos, pues, no solamente económicos, emocionales, apoyo de transporte, apoyo de, de varias cosas que puedes ir encontrando, beneficios más que nada. Ok, la siguiente pregunta es de aquí, ¿qué, qué piensas tú de las personas que sí pasan el examen y no hay cupo para aceptarlos? Pues, ¿qué pienso de ellos? Pues, que, si son inteligentes, lo van a, a echar a andar nuevamente, y no quiero decir que si no lo vuelven a hacer, pues no son inteligentes, a lo mejor ocupan su tiempo en otra cosa, algunos se meten a trabajar, yo creo que el simple hecho de haber llegado hasta el día del examen, ya es una persona que destacó mucho, o sea, de que, se animó a aventarse el, el, el tiro de que yo quiero entrar a la universidad, no importa si mi carrera es la más competida o más demandada, me la voy a jugar, ya si no pasó, es otra cosa, pero, pues, tiene la oportunidad y, y digo, los, los años no, no pasan de embalo, o sea, en cualquier momento lo puedes intentar, tenemos el caso de, joder, se me va a ir muy, muy rápido, se me fue el nombre de esta persona, que acaba de egresar de ingeniero en, en, en la universidad, y ya tenía más de 80 años, más o menos, don Felipe, me parece don Felipe, entonces digo, pues, talento, talento universitario, talento emprendedor, desde, desde tiempos inmemorables, y, pues, estas personas que no pasan, pues, que lo sigan intentando, que le sigan dando, y, pues, ahí estarán bienvenidos en, en el canal y en la universidad, con los brazos abiertos para que, sigan dándole. Excelente, siguiente pregunta, y dice así, comunicación, ¿qué tan bien pagada es para estudiarla? Ok, comunicación, tienes ámbito laboral en todos lados, todos, 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 no quieras verlo como que te vas a casar con una televisión, una radiofusora, o el internet, hay hasta para comunicación política, armarle una estrategia de, de comunicación a un político, una campaña electoral, hay incluso para comunicación en las, en las organizaciones, te puedes ir a una empresa, manejar la, la comunicación, o los vínculos, negocios con otras personas, y digo, ¿qué tan bien pagada es? Pues depende a lo que te quieras dedicar, porque a lo mejor hay personas que en campañas electorales se pueden llevar un billete, saludos, hay otros que, pues incluso hasta grabando un podcast se pueden llevar menos, pero ya depende a lo que tú te quieras dedicar, yo creo que, el proyecto que sea, puedes llegar a ganar incluso hasta alguien que va de traje en la calle, o sea, yo creo que, y espero de verdad que en algún momento también alcances así la, la cumbre, pero, por ejemplo, de esto, de este, de estos pequeños videos que van surgiendo, claro, puedes hasta ganarlo de un político en algún momento, porque el internet y las oportunidades son muchísimas, entonces, este, que se vaya de una vez yendo el, el estereotipo de que hay comunicación, te vas a morir de hambre, pues no, o sea, ándale, sí, no, 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 es una, es una carrera multidisciplinaria, a eso quiero llegar, pues hay para echar, y, para lo que tú quieras, o sea, claro, tú, tú mismo te vas a poner el precios más, vas a llegar a un momento en el que vas a ser tan fregón, que tú hasta vas a saber cobrar, con eso, y última pregunta, esta última pregunta va más enfocada, van tres, no, van cuatro, ah, van cuatro, van cuatro, van tres, yo esperaba dos, pero bueno, va, va, ok, última pregunta, vale, y esta dice más o menos así, se pone a cantar, sí, como que muy de introducción, y todo esto canta, ok, bien, este, preguntan, en el tema laboral, en qué tipo de empresa, puede laborar una persona, en comunicación, desde una persona del departamento de relaciones públicas, quizá una persona de recursos humanos, puede ser una empresa, una pequeña empresa, mediana empresa, hasta una gran empresa, o sea, en lo que, en lo que tú te quieras desenvolver, incluso, hasta gestionando un ciber, porque le sabes chido a la máquina, a la computadora, incluso hasta haciendo diseños, elaborando hasta documentos, saludos a Toretto, que hace documentos, bueno, los edito, básicamente, ahí también hay negocio, entonces, este, pues, en la empresa que tú gustes, en la que tú quieras, puedes estar laborando, como lo digo, lo voy a decir así, porque son las generales, no radiofusoras, cadenas de televisión, periódicos, lugares donde la noticia emerge, reportajes, este, no sé, pues, hasta incluso que un restaurante, te contrate para tomarle fotografías, a sus productos de comida, para ayudarlos, a una buena estrategia de marketing, ahí, ahí, o sea, el billete está en todos lados, encontrarlo es otra cosa, pero pues, si te vas conectando con la gente, que tiene aquí bien, pues, que te quiera jalar, o en donde, en tu medio cercano con esa gente, tú puedes llegar con un currículum, nos lo decían en la carrera, una carpeta, por ejemplo, si tomas fotografías, mira, yo he tomado fotografías de esto, del otro, quiero intentar, o entrar en periodo de prueba contigo, tomando fotografías de tus productos, o de lo que necesites, y ya después, pues, contrátame, o sea, es lo que yo le diría. Ok, ¿te parece si agarramos un pilón? A ver, a ver, sí, sí, nos echamos un pilón, un pilón, y, esta, es así, ¿cómo le hace Toretto, para llevar, la universidad, y el canal de YouTube, al mismo tiempo? Ah, falta agregar la familia, está bien, no, sí, bueno, familia, no, ¿por qué creen que tengo ahí, un hijo perdido? Un hijo perdido, no, 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 familia, este, vivo con mi familia, mi mamá, mi otra mamá, no le digo abuelita, le digo mamá, mi tío, pero yo creo que llevar las dos cosas es interesante, me enojo mucho a veces porque yo ya quiero grabar y hay cosas pendientes por hacer, egos, tienes que hacer esto y lo otro, pero, pues, yo no gestiono el tiempo, yo como que de momento digo, ah, voy a grabar este video y nace, y si tengo el tiempo lo hago, y si no, pues me espero hasta como la noche cuando todavía ya no estoy haciendo nada después de cenar o así y ya lo hago, repartir el tiempo entre la universidad y el canal, pues, no lo hago, a veces hay tareas que las aplazo por hacer videos y hay videos que los aplazo por hacer tareas importantes, entonces, este, yo creo que la, la, la clave, si por ejemplo hay personas que quieren emprender en el mundo de YouTube y están en la universidad o cosas así, pues, no que pongan en una balanza que vale más, simplemente, pues, que se den el tiempo de que si van a hacer un video que les alcanzó para hacer, pues lo hagan chido, si van a hacer dos también, si van a hacer tres, y si no van a hacer nada, pues que le metan chido a la escuela, ¿no? Entonces, yo he aprendido a equiparar las dos cosas, porque soy una persona muy, ah, también me faltó decir eso, hiperactiva, o sea, yo puedo estar aquí y, y bueno, obviamente, pues estamos en entrevista, te estoy poniendo atención a ti, pero si tuviéramos así de momento, agarro el cel y de momento respondo comentarios o luego me meto a Instagram, o sea, ando mucho en redes sociales, pero para todo me doy tiempo, incluso para cuando antes había una persona que me robó el corazón, pues también dejaba todo y le escribía, pero ya después, pues me regresaba a mi canal, entonces no, no pasa nada, o sea, yo fluyo muy bien así con tres, cuatro cositas al mismo tiempo. Eres multitask. Sí, multitask. Perfecto. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas random, ¿vale? Ah, va, va, sí, excelente, vamos a pasar a las preguntas random. Te la hablabas por ti. Así es. Ah, va, va, estas ya son de tu servidor, entonces, ahorita que volvamos, vamos con las preguntas random. Volvemos. Bien amigos, acabamos de volver. Excelente, vamos a pasar con esta parte de las preguntas random, mi querido Gus. Vamos. Entonces, el plato es todo suyo, usted va a escoger la primera y las próximas dos seré yo su verdura. Como cuando dicen que una mano santa y la menos santa la tome. A ver, escoge una. A ver, hasta abajo. ¿Sabe por qué siempre nos vamos hasta abajo? ¿Quién sabe? Creo que es parte. Dice, ¿qué la muestro o cómo? No, no, Ah, ya, sí, léela y contesta. ¿Cómo te gustaría morir? Híjole, pues, pues bien feliz y sin dolor. O sea, como que en una muerte en la que no sienta nada. O sea, como que no haya estado lidiando con, con todo. Si voy a lidiar por un dolor, pero es porque me voy a recuperar, pero si no, pues, lo que menos sienta ahí ya. Que se va a quedar. Sí, sí, sí. Ok. Es mejor. Perfecto. Y feliz, ojalá, en paz. Bien, la segunda la voy a escoger yo, ¿vale? Ah, y también vámonos con una de abajo. Vamos a ver qué sale. Y esta dice así. Ok. Si pudieras definir tu vida en una sola frase, ¿cuál sería? Uy. Una frase, en una frase. Una frase. Uy. Déjate llevar por la emoción. Ok. Sí. Déjate llevar por la emoción. Excelente. Definitivamente. Esa, se queda. Toda, toda, toda. Déjate llevar por la emoción. La última. Ah, ¿todas? No, no, no. Hay una que, ahorita, eran cinco y dos comprometedoras. Todavía no tomas la que te compromete. ¿Qué deseo aún tienes por cumplir? Híjole. Un deseo que aún tenga por cumplir, este, digo, hay unos que son muy del corazón y, y aunque los quisiera estar pregonando, pues, no siempre funciona. pero yo creo que sería, ay, no sé, hermano, es que sí está bien amplia. Específicalo lo más que puedas, trata de hacerlo. El primero que se te venga a la cabeza. es que el primero va a comprometer a un chorro de gente. No, pues, mira, te lo voy a decir así. Ok. Y ya, saludos. Ja, pero tener como estabilidad emocional, o sea, tener estabilidad emocional y, y paz en el corazón. Excelente. sí, sí. Perfecto. ¿Te parece si vamos por dos de pilón? Vamos, vamos, las que tú quieras. Una, una, yo. Va, pero a ver, saco yo la primera, bueno, la siguiente más bien. Perdón, ¿a ti cómo te gustaría morir? Nunca me lo habían hecho de reveso, pero. Sí, digo, medio curiosidad. Yo creo que me gustaría morir en un accidente automovilístico, solo y rápido. ¿Por qué automovilístico? Porque siempre he dicho que quisiera tener un auto exuberante. Ajá. No sé, un Ferrari, un Porsche, un Audi, ese R8, por favor. Si Audi nos quiere patrocinar. Detrás de cámaras. Están diciendo como, ¿y yo qué? Sí, pero no sé, creo que sería. Como Paul Walker, ¿no? Algo así. Pero, porque siento yo que al final del día, si te vas a morir, te tienes que morir con algo que estés disfrutando. Ah, ok. Ok. Sale, al igual, digo, todavía no lo he hecho, pero cuando lo haga, quiero aventarme también de paracaídas. Digo, no es que me quiera morir porque pues apenas lo voy a hacer, pero, igual, que fueras disfrutando algo. Ah, va. Vale, yo dije un auto como un concepto general. Sí. Que fueras disfrutando, en alguna actividad que me gustara. Va, va, va. Pero bien, ahorita ya que me la acabas de regresar, que eso no se vale, por cierto. Ok. Eso no se vale. Bien, entonces, va la siguiente. ¿Cómo te ves a ti mismo en 10 años? Uy, con una casa, un coche, siendo, siendo feliz, con mucha salud, ante todo, salud, muchas bendiciones, y pues, con, con muchas personas a mi alrededor que, que, que sigan confiando en mí. Digo, no te lo comenté, pero algo para mí que significa mucho, sin meternos tanto en cuestiones de religión, la fe. O sea, aunque creas en esto, en el otro, la fe es algo que a mí me mueve. Entonces, con que la gente tenga en fe en mí, no importa, que los demás no, pero siempre hay personas significativas que, quiero que tengan fe en mí, y ya, con eso. En 10 años, sí, y con un buen trabajo, ¿por qué no? Claro. Una familia y todo eso, sí. Excelente. Sí, sí, sí. Y pues, con un millón o 100 millones de suscriptores, también. Excelente. Dice, ¿cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Hoy hubiera escogido otra. Estoy diciendo que soy bien emocional. Y tú me sacas esto. Sí, no, no. Sí me conociste bien en el canal, hiciste una buena investigación. No, pues el momento más triste, así más triste, que hayas sentido, híjole, no sé, ojalá no suene cursi, pero creo que sí una vez que tenía una novia al inicio de la universidad, y me dolió un chorro porque estábamos a punto de cumplir el año. Ok. Y ya días antes dijo, no, pues sabes que, pues la neta, no, 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 no. Pero son como de estos cuando comienzas a idealizar un chorro de cosas. No, que algún día vamos a estar aquí, algún día acá, algún día un anillo, y que esto, y lo proyectas, exactamente. Y de momento, pum, pa' abajo. y el mismo día, me robaron el carnaval. No, estos cuates me querían robar el canal y no lo detecté. Entonces dije, pues otra raya más al tigre de tristeza, pues sobres, y que les doy el canal, casi, casi, vamos. Sí, 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 sí. Mereza. Pero bueno, lo estamos contando como una sonrisa ya, ¿no? Ya, 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 ya ahorita ya no duele tanto. Sí, ya somos amigos y todo. Excelente. Sí, sí, sí. Pues bien, este, dicen por ahí, de que todo inicio. Por curiosidad, voy a leer las otras por curiosidad. Contéstalos mejor, ya las acabamos. Sí, sí, sí. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿cuál sería tu destino? Ah, ¿cómo? O sea, sí, ¿a qué punto regresarías o avanzarías? Uy, cuando, cuando mi papá, digamos, yo, yo le digo papá, era mi abuelito, cuando me di un último abrazo con él, a ese día, y al, y también a los días en los que yo tenía tiempo en la universidad y no lo pude ir a ver a su trabajo, antes de que, bueno, él trascendiera a otro plano, a esos días. ¿Y cuál es mi libro favorito? Este, eh, el secreto de Roland Bale. ¿Sí? Sí. Perfecto. No te querías quedar. No, quería saber mínimo, qué onda. Excelente. Pues, bueno, amigos, este, dicen por ahí de que todo inicio tiene un final, así que, para culminar con esta entrevista, mi querido Gus, de antemano, muchísimas gracias por haber aceptado venir aquí, sé que, pues, tienes tu tiempo bastante limitado por las varias actividades que tienes, ¿no? además de que, pues, fue un gusto y un placer de haberte conocido y que, pues, las personas hoy en día conocen otro lado de Toretto 1309. No, pues, agradecido contigo nuevamente por el espacio, agradecido con Liz, que estuvo a cargo de la, de la cámara, y, pues, muchos saludos, muchas bendiciones, mucha buena vibra para todos los que vayan a ver esta entrevista, ahí si tienen dudas, pues, ya puso, este, aquí, lo envía ahí en banners, las redes sociales, por si alguien se le ofrece algo, pues, con gusto lo estaremos atendiendo. Siempre hablo en varias personas, pero en realidad soy yo la persona que los atiende, entonces, este, pues, muchas gracias de antemano, gracias por acogerme en tu canal y que sigan los buenos proyectos para ti de lo que me has contado. Igual, aquí tienen la línea de, del mezcal, ¿no? Este, Navani, ¿verdad? Así es. Navani, para que lo prueben, para que se pongan a cantar botella tras botella y recordando a su ex, como yo, no, no, bueno, ¿sabes? No, no de la misma, nada, muy reciente. Bueno, ya, que tengan un excelente día, Villa, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, y, pues, bueno, ¿con qué te quedas, mi querido Gus? ¿Algún mensaje que les quieras decir a las personas que ya te conocen de por sí, a otras que tal vez no te conozcan, que visite tu canal, que te suscriban, menciona tus redes también para que te sigan. Sí, claro, bueno, el canal Toretto Reloades, ustedes, Toretto1309, a veces el Reloades es una palabra muy rebuscada, en Instagram, Gus, guión bajo, Toretto1309, Twitter, arroba Toretto1309, Facebook, igual, Toretto1309, ando, como yo les digo, siempre estoy dando de qué hablar, ahí, pues, ustedes me pueden seguir, ahí estamos cotorreando un rato, y, este, pues nada, suscríbanse al canal, próximamente más videos, y, ojalá más tipo, muchas más colaboraciones como esta, en verdad, agradecido con todos ustedes, recuerden que siempre deben de tener fe, humildad, nobleza, pero ante todo, perseverancia, y van a conquistar tantas cosas como, muchas veces lo hemos hecho entre todos, muchas gracias. Excelente, perfecto, pues bien, pues esto fue todo por el video de hoy, ya saben que si les gustó el video, regálame una manita arriba, y suscríbete al canal, además de que, no se les olvide, activar la campanita de notificaciones, para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo, cuídense mucho amigos, y nos vemos, hasta la próxima, bye. Bien, fuera, ahora sí, ladra,